Bien, una situación en España, por un lado de incertidumbre, pero por otro lado de certezas. Da la sensación de que se necesita una renovación. Ahora, también hablamos de la edad de Juan Carlos, se habló también de su estado de salud, pero tiene que ver también algún escándalo, digamos, que tenga que ver, por ejemplo, cuando fue a cazar elefantes, escándalos por ahí en discursos o titubeos, bueno, la situación que vos contabas con el yerno y la hija. ¿Esto también podría haber acelerado de alguna manera esta abdicación del rey Juan Carlos? Es otro de los factores indiscutiblemente. Uno de los trending topic hoy en España es Botswana, ¿no? No solo el rey abdica por la tercera, tercera república, etcétera, sino Botswana. Es decir, hay una influencia indiscutible en términos negativos de la imagen de su majestad el rey en los últimos meses después del incidente de Botswana y otros muchos factores, ¿no? El caso no, Señaki Urdangarín, en fin, realmente su estado de salud. Bueno, él está ahora, parece, mejor de salud, de salud física. Y, bueno, es un momento yo creo que muy importante porque, además, hay otro factor que hay que tener en cuenta, además de este deterioro de la imagen de la monarquía, otro factor muy importante, que es el resultado de las elecciones europeas. No en sí mismo, sino que se abre una expectativa en la que este bipartidismo de socialistas y populares, un bipartidismo imperfecto porque no hay dos partidos, hay más, pero, bueno, este bipartidismo que tenía mayorías absolutas está perdiéndolas progresivamente. En la medida en que la presencia de fuerzas políticas en el Parlamento sea mucho más amplia, ahí tenemos el caso del grupo de cinco europarlamentarios de Podemos, ¿no? Una formación salida de la ciudadanía y que realmente está teniendo mucha fuerza, ha logrado un millón doscientos cincuenta mil votos en las últimas elecciones. Entonces, bueno, va a ser más complicado que la democracia, el juego democrático se resuma a la alternancia PP-PSOE, es decir, va a haber muchas más fuerzas políticas en el arco parlamentario y esto posiblemente puede dificultar la continuidad de la monarquía. Imagino que también ese es otro factor importante. Pero vamos, indiscutiblemente, el deterioro de la imagen del rey por muchísimos factores, no olvidemos a la princesa Corina, no olvidemos, en fin, los elefantes de Botswana y otras muchas cuestiones evidentemente afectan a la percepción que se tiene desde España de su papel y de su importancia en el nuevo tiempo que indiscutiblemente se abre en este siglo XXI. Bueno, y en el que además España tendrá por primera vez una reina perteneciente a la clase media, como es Leticia, esta mujer que ha dejado su carrera, ha decidido abandonar su carrera en pos de acompañar a su marido, que ahora tendrá que encarar, de acuerdo a lo que dijo el propio rey de España, la estabilidad en España y probablemente tenga que cargar con la responsabilidad de revisar lo que es la situación monárquica allí en ese país. ¿Crees que se va a desarrollar todo con tranquilidad? ¿Para cuándo se puede esperar que el Parlamento es el que tiene que decidir y poner fecha para lo que es la nueva asunción del rey? ¿Cómo crees que van a ser estos días teniendo en cuenta que las bolsas están quietas? Como vos decís, esto no ha generado mayor repercusión a nivel números en el mundo. Sí, la sucesión del rey requiere aprobación de una ley orgánica, artículo 57.5 de la Constitución Española. El proceso se pone en marcha mañana mismo con una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y después ese texto se va a enviar al Congreso y al Senado para que entre en vigor de manera inmediata. Hace falta mayoría absoluta, pero el proceso puede ser tan rápido como quedan los grupos parlamentarios. Realmente, de aquí a pocos días podremos hablar de Felipe VI como nuevo rey de España. Pocos días, me estoy refiriendo a unos pocos días. Realmente va a ser un proceso rápido. Y respecto a la primera parte de la pregunta, efectivamente, el nuevo papel que tendrá Leticia Ortiz, la princesa Leticia, que ahora va a tener que desempeñar un nuevo papel. La nueva princesa de Asturias, por cierto, va a ser la infanta Leonor. Y respecto a la princesa Leticia, primero tendrá que redefinir su propio papel. Ella, respecto al futuro rey Felipe VI. Y por extensión, su papel institucional como consorte del nuevo rey. Digo esto porque realmente también se ha hablado mucho respecto al papel, la presencia, la imagen que transmite la princesa Leticia a los españoles. Como en todo, hay personas a favor, personas en contra de sus gestos, de su papel, de su relación con sus suegros, de su relación con su esposo. Imagino que todo esto tendrá que entrar en una fase de normalidad y en un tiempo nuevo. Hoy tendremos que ver exactamente cuál es el protagonismo que asume y cuál es el nivel de preparación que tiene la princesa de Asturias para asumir una responsabilidad que ha tenido, por ejemplo, Máxima Zorreguieta, ¿no?, en Holanda. De tal manera que, efectivamente, tiene espejos donde mirarse y el reto y el examen es altísimo. Desde luego, es altísimo. Porque si ya era un examen muy alto ser princesa de España, princesa de Asturias, no digamos ser la reina consorte, ¿no? Es un examen de máximo nivel y vamos a ver cómo responde. Bien, Fernando Olmeda, recordamos tu paso por aquí por Banda 3.0. Te fuiste encantado con el programa. Sos un amigo de la casa, nos podés llevar para cuando quieras. Recordamos también esa promesa hecha aquí en cámara. Así que... No es que estemos mal acá, pero no nos disgustaría hacer... Bueno, podemos ir para cuando asuma el rey. Te visitas en un especial. Claro, la versión... ¿No? En Banda 3.0. Gracias, Fernando. Haremos un intercambio. Saludos, Nuria, Horacio, Noelia y todo el equipo. Nos vemos pronto. Gracias. Que estés muy bien. Tengo la apertura del nuevo programa. ¿Sí? Bienvenidos a Banda 3.0. Bueno, pero no, no, no. No olviden eso porque si no estaríamos dejando a nuestra gente de acá. España. Vamos a hacer una especial. No se hace ningún problema igual usted, ¿no? No se hace ningún problema. Puede ir.